Quiero agradecer antes que nada a la diputada Karen Castrejón, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a todas las y los integrantes de dicha comisión por su empatía con nuestros animalitos. Por supuesto, también a la diputada Ana Cecilia, con la que compartimos iniciativa. Cuando necesitaba una mano, encontré una patita. En México tenemos aproximadamente 23 millones de perritos y de gatitos. Y lamentablemente, solo el 30% de ellos cuenta con un hogar. La falta de conciencia, la irresponsabilidad de los dueños y la ausencia de políticas públicas sobre su bienestar se traduce en el abandono, en el maltrato y en la comercialización ilegal de nuestros amiguitos peludos. Por ello, hoy alzamos la voz por quienes no hablan, por quienes no votan, pero que nos llenan la vida de cariño, de lealtad y de amor. Muchos de nuestros amigos peludos que nos acompañaron fielmente fueron abandonados a su suerte en las calles, reproduciéndose masivamente y volviéndose víctimas de la crueldad y del sacrificio como la única salida fácil e inconsciente para quienes los consideran un problema. Pero, ¿verdaderamente son ellos el problema o somos nosotros que no hemos asumido la responsabilidad que representa el cuidado de un animalito de compañía? De eso se trata este dictamen, de que los gobiernos asuman su papel y garanticen que los albergues, que los refugios, asilos y demás instalaciones de resguardo de animales cuenten con el personal capacitado y las condiciones adecuadas para los peluditos. Reconocemos desde aquí la labor que las organizaciones de la sociedad civil han luchado y han trabajado desde hace décadas por los derechos de los animales y condenamos enérgicamente el maltrato, el sacrificio y la crueldad contra nuestros amigos. Invito a las y los diputados de todos los partidos políticos a que se sumen a este dictamen y a que luchemos juntos por el bienestar animal. Ellos no han hecho otra cosa que darnos amor y el amor con amor se paga. Muchas gracias.